En la oscuridad me acarició ¿Quién eres tú? No contestó, después me besó Me acarició, me desperté y supe que Que el que estaba en mi lecho era mi marido No era el amigo que esperaba yo Yo me estaba enamorando y era mi marido Yo era el amigo que esperaba yo Que bella eres, te siento mía Mucho más mía, cerca de mí Tú eres así, no lo sabrás Tení mi amor y me equivoqué Era dulce estar contigo y eras mi marido No era el amigo que esperaba yo Yo me estaba enamorando y era mi marido No era el amigo que esperaba yo Y fue así, fue aquel árbol Que nos unió y yo te amé Y ya más nunca Y ya más nunca olvidaré Que por error que por error me enamoré Era dulce estar contigo y eras mi marido No era el amigo que esperaba yo Yo me estaba enamorando y eras mi marido No era el amigo que esperaba yo No era el amigo que esperaba yo Yo me estaba enamorando y eras mi marido No era el amigo que esperaba yo Yo me estaba enamorando y eras mi marido Y ya más nunca olvidaré No era el amigo que esperaba yo No era el amigo que esperaba yo No era el amigo que esperaba yo Gracias por ver el video.